No hay problemas, hay solución Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual Este programa aumentando mi desarrollo personal Tanto dolor, sentía mía Sin saber qué hacer, me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Maliéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Muy buenas tardes, noches, mañana No importa el momento que usted nos está recibiendo Porque gracias a Dios tenemos diferentes horarios Esto es A Tu Salud Y yo soy su doctora Oceanía Matos Y hoy tenemos una invitada que es facilitadora Es psicóloga, puede llamarse coach Y vamos a estar hablando con ella de un tema sumamente interesante A mí particularmente me gusta este tema Porque muchas veces nosotros nos confundimos Por eso es que A Tu Salud trae programas especiales para ustedes Para que ustedes puedan entender, comprender Cómo se tiene que llevar la vida Cómo tenemos que llevarnos nosotros bajo tolerancia Bajo amor, bajo respeto Y por eso hoy vamos a hablar con ella Comparsia Sansari De creencias y lealtades Yo tenía una opinión diferente de las lealtades Hasta que en una conversación Ella me la explicó y le dije Mira, vamos a llevar este tema A nuestro programa de A Tu Salud Y me dijo, pues, adelante Y hoy estaremos hablando con Comparsia Sansari Acerca de este tema Que es tan importante Porque parte del respeto Que tenemos que tenernos las personas A nivel religioso, político, familiar En amistad Es saber que cada uno de nosotros Tenemos creencias Y que esas creencias Vienen inculcadas A veces por un tema de familia Por el lugar donde vivimos Por un tema religioso Porque lo aprendimos en el camino Porque como decimos La experiencia y la juventud Nunca se juntan Entonces yo tengo creencia De que esto es así Y así debe ser No es fácil lidiar con eso Las lealtades son diferentes Muchas veces nosotros tenemos Unas lealtades Algo a lo que le somos leal Sin importarnos Por qué pasan las cosas Pero yo no lo puedo explicar Como lo explica esta experta Que es Parcia Sansari Ella está desde los Estados Unidos Y estaremos por aquí Haciendo esta entrevista Nosotros como siempre Tenemos un segmento de odontología Y la idea es que usted Siempre esté aprendiendo con nosotros Prevención sobre todo Eso es lo más importante En esta área Pero nosotros vamos a hablar hoy De cuando un diente Un solo diente Se pone oscuro Vamos a ver las causas Por las que un diente Se pone oscuro Vamos a ver Qué se puede hacer Dependiendo de las causas Dependiendo de la edad Que tenga el paciente Porque estamos hablando De dientes oscuros En niños En adolescentes En adultos Y en mayores Así que ustedes van a ver Con imágenes Cuál es el comportamiento Que tiene un diente Ante un trauma Cuál es el comportamiento Que tiene un diente Ante un tratamiento de canal Cuáles son las medidas Preventivas Que tenemos nosotros Que tomar Para evitar que esto pase Y cuáles son las medidas Correctivas Que nosotros también Vamos a tomar Así que los padres Tienen que ponerle Mucha atención Al tema de hoy Porque con frecuencia Vemos mucho estos casos En pacientes Niños Y en pacientes jóvenes Como siempre La reflexión de la semana Hoy lo voy a leer Un poquito larga Porque va a ser en Romanos Capítulo 1 Verso 18 De hecho Nosotros En el Zoom Que tenemos Que yo lo he anunciado Nosotros todos los días Por la mañana Y cabe anunciarlo ahora Hacemos un devocional Nos reunimos Ciento y pico de personas 60, 80 Depende Todas las mañanas A las 7 de la mañana Leemos la palabra de Dios Recibimos a predicadores Recibimos salmistas Que nos canten Y yo estoy encargada De todos los lunes Ahí a las 7 de la mañana Estudiar con ustedes La palabra de Dios Y estamos en el libro de Romano Y a mí me llamó mucho la atención Este capítulo 1 Tenemos prácticamente 3 semanas Con este capítulo nada más Y la verdad es que es fuerte Lo que nosotros vemos Escuchamos Y tenemos que aprender Vamos a recordarle Antes de leer esta palabra Nuestras redes sociales Arroba Doctora Oceania Matos Arroba A tu salud Y arroba Centro Dom Nuestro canal de YouTube Doctora Oceania Matos Y a tu salud Nuestro Facebook Doctora Oceania Matos A tu salud Y Centro Dom Vamos a recordarle No sé por dónde La vida que me están viendo Puede ser a través de YouTube Que también lo pasamos en vivo Nosotros estamos Todos los domingos A las 8 de la noche Si me estás viendo en Santo Domingo Y quieres anunciar Sobre tus familiares y amigos En Telemicro Internacional A las 8 de la mañana Por Telemicro Internacional Los domingos en la noche A las 8 Por Coral Los miércoles Y los sábados Miércoles a las 5 de la tarde Sábado 9 de la mañana Por Coral Así que Anúncial a tu gente Que estamos por aquí también Nos puedes conseguir En YouTube Así que vamos ahora Con la reflexión De la semana Y esto es Palabra de Dios Dice así Porque la ira Se revela La ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad De injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que De Dios se conoce Les es Manifiesto Pues Dios Ya se lo manifestó Porque las cosas Invisibles De Él Su eterno Poder Y su Deidad Se hacen Claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Excusa Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino Que se Envanecieron En sus Razonamientos Y en su Necio Corazón Entenebrecido Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Y cambiaron La gloria De Dios Incorruptible En semejanza De imagen De un hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En la Concupiscencia De sus Corazones De modo Que ellos Deshonraron Entre sí Sus propios Cuerpos Ya que Cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Honrando Y dando Culto A las Criaturas Antes Que al Creador El cual Es Bendito Por los Siglos De los Siglos Yo no sé Si ustedes Necesitan Explicación Esta es La Versión Reina Valera 1960 Pero me Gusta Sutilmente Hablar De ello Hay un Porqué Porqué O sea Consecuencia La ira De Dios Se revela Desde el Cielo Hasta la Impiedad De la Injusticia Que cometemos Nosotros Hombres Y Mujeres Que Nosotros Detenemos La Justicia Con la Injusticia Y Y que Dice Que el Hombre Dice Que no Conoce A Dios O Que no Está De acuerdo Con Esto A sabienda Que él Está Viendo Los frutos De lo Que Dios Quiso Yo Yo Me Me Devuelvo Y Miro Hacia Atrás Y Yo veo Detrás De mí Los árboles Yo veo El mar Yo respiro Aire Al frente De mí Yo veo A mi hijo Una criatura De él Yo miro Para acá A mi otro Hijo Yo veo Mi entorno Y yo En todo Yo veo La gloria De Dios Incluso En las cosas Construidas Por nosotros Los hombres Porque somos Hechos A su imagen Y semejanza Por lo tanto Tenemos Su inteligencia Él ha puesto Dones En nosotros Pero con todo Y eso ¿Qué hemos Hecho? En vez de Adorarlo a él Que es el Creador Queremos Adorar Criaturas Hechas Con las manos Creados Por él Queremos Adorar A personas Lo hacemos Lo máximo Antes que a Dios Entonces nosotros Tenemos que revisarnos Por eso dice Que nosotros Diciendo Que somos Sabios Nos hacemos Necios Y cambiamos La gloria De Dios Incorruptible Es que Dios Es eterno Lo de él No se corrompe Somos nosotros En este cuerpo Mortal Sin embargo Si nosotros Creemos por fe Y apreciamos Sus promesas Y dentro De sus promesas Está Que nosotros Estamos en esta Tierra De manera temporal Porque todos Vamos a morir Pero él dice Que nosotros Podemos Resucitar En un cuerpo Incorruptible Y por qué Tú puedes Dudar De ello Si él Te creó Si él Me creó Si yo No era Nadie Si yo No era Nada Y él De la nada Me hizo A mí Si él De la nada Con sus Palabras Hizo A ti Por qué Yo no Creerlo Porque yo Una simple Mortal Traje en mi Vientre Cuatro Embarazos Y en esos Embarazos Tuve tres Que llegaron A término Y estaban Dentro De mi Vientre Comiendo Respirando Nutriéndose En mi Vientre Y eso Solo lo hace Dios Lo hace Conmigo Como ser Humano Lo hace Con las Plantas Que son Seres Vivos Lo hace Con los Animales También Con una Gran Diferencia El cerebro Que tenemos Nosotros Y ahí Es donde Nos parecemos A él Este cerebro A imagen Y semejanza De él Por eso Él dice En su palabra Y siempre Lo repito Que si tú Y yo Tuviésemos Fe Como un Granito De mostaza O de arena O de azúcar Dijéramos Con nuestra Boca Hágase Esto Y esto Se haría Porque el Poder Está En ti Y está En mí Está En la palabra De Dios Leída Hoy En romanos Capítulo Uno Los versos Dieciocho En adelante Si te entusiasma Estudiar la palabra De Dios En nuestro canal De youtube De doctor Oceania Matos Vas a encontrar Muchísimo material Si quieres entrar Con nosotros A estudiar Todos los días De lunes a viernes De siete A ocho Treinta De la mañana Si estás Trabajando Te colocas Unos audífonos Si estás En tu casa Pues nos podemos Ver aquí Cara a cara Todos Los días De lunes A viernes Estamos nosotros Estudiando Palabra de Dios Y los lunes El libro De romanos Vamos a la pausa Comercial Y cuando regresemos Ya venimos Con la señora Parcia Sansari Psicóloga Facilitadora Y recuerden Y recuerden Que hablaremos De creencias Y lealtades Ustedes van a ver Cuanto entendimiento Van a tener hoy Cuando rompan Los esquemas De cosas Que hemos creído Antes Y van a saber Cómo vamos a aprender A amarnos Y a respetarnos No se muevan Sus controles Lo dejan ahí Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa